Hola sobrinos, yo soy Cala. Hola sobrinos, soy Tutu de Recutecu. Se nos vino la noche, una noche un poquito fría en Lima y para calentarla qué mejor que prender la brasa y cocinar con los que tú más quieres. Hoy vamos a hacer una receta clásica, clásica de clásicas. Yo no la voy a complicar, la voy a hacer recontra sencilla tal cual lo aprendí y la voy a compartir con ustedes. Por favor, practiquenla en sus casas. Hoy hacemos... Panceta ahumada en el cubo musagril. Bueno sobrinos, y aquí tenemos el corte de cerdo que vamos a utilizar hoy. La panceta, famosísima, miren, se los enseño. Que no es nada más y nada menos que el costillar del cerdo. Como pueden darse cuenta, está compuesto por la mayoría de los cortes que ya conocemos. Acá está el matambre, ven este colorcito, este es el matambre. Aquí encima está el pellejito y acá estaban las costillas. Entonces, la panceta que estoy utilizando hoy no tiene piel, tampoco tiene hueso. Si ustedes quieren utilizar las que tienen piel y hueso, lo pueden hacer sin problema. Pero hoy yo escogí esta para que Carlita y yo podamos comer pura, pura carnecita. La manera de marinar este corte existe en un montón. Pero como les dije, hoy quiero hacerlo recontra clásico y esta es la forma en la que me enseñaron a mí. Súper sencillo. Empezamos. Son 3, 4 ingredientes, no más. Y lo que vamos a hacer primero es echar un poquito de aceite de oliva. Con unas gotitas no más. ¿Esto con qué finalidad? Para que pegue la mezcla. Masajeamos la panceta. Y lo que vamos a hacer es primero moler pimienta en grano. Luego, un poquito de tomillo. Y la sal la vamos a colocar justo antes de poner nuestro corte en el cubo ahumado. ¿Se dieron cuenta? Súper sencillo. 3 ingredientes. Aceite de oliva, pimienta, el tomillo y al final ya coronamos con la sal. Y lo que vamos a hacer es colocarlo en un bowl y lo dejamos ahí marinar por 20 minutos. Ahora es momento del acompañamiento. Y para el acompañamiento vamos a hacer un puré de manzana porque el cerdo con una manzanita media dulce, agridulce va perfecto. Entonces para esto tenemos dos manzanas verdes que pueden encontrar en el mercado, supermercado, donde sea la pueden encontrar, no es difícil. Lo que vamos a hacer es partirlas en mitades, quitarle la parte del centro, el corazoncito, echarle un poquito de aceite de oliva, pimienta y le metemos un poquito de azuquita para que quede bien bacán. La envolvemos en papel aluminio y la metemos en el cubo también para que se vaya cocinando junto con nuestra panceta. Entonces empezamos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es cortar esta manzanita en mitades. Y este tallito se lo sacamos. Así como está, lo que vamos a hacer es echarle un poquito de aceite de oliva, un poquito de pimienta, un poquito nomás. Y todo esto lo vamos a poner en papel aluminio. Agarramos un poquito, lo ponemos acá y acá es donde le echamos el azúcar. Un poquito de azúcar en esta, en esta también, un poquito más puede ser. La cosa es que se vea como un caramelito después, cuando se empiece a derretir. Lo volvemos a unir y lo envolvemos en el papel aluminio. Y así, así como está, va a ir al cubo. Y así, así como está, va a ir al cubo. Y así, así como está, va a ir al cubo. ¡Gracias! El chancito está bien tierno, ahumadito, rico Es una de las cosas más sencillas que se pueden hacer en un ahumador Así que por favor practiquenlo en sus casas No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube Y en Facebook también Y síganos para más recetas Ya saben que lo que tienen que hacer es darle Like Y Suscribirse Ya saben, nos vemos Chau Chau